Buenas tardes a todos y todas. Espero que estén bien. De antemano doy el agradecimiento por estar en este evento. El tema que nos compete en este momento es hablar de condición física y de composición corporal en niños y adolescentes. Espero que les transmita esta temática de la mejor manera posible. Igual al finalizar nos veremos en el panel de preguntas. Más allá de hablar de condición física y de composición corporal, no es mostrarle unos resultados de algo que se aplicó. Es más bien coger ese título y realizar una pregunta. ¿Será la condición física y la composición corporal factores protectores de enfermedades cardiovasculares? Desde ahí entonces voy a empezar a desarrollar esa presentación, intentando darle respuesta a esa pregunta. ¿De acuerdo? Como objetivo, determinar la relación entre la condición física, la composición corporal, con los factores protectores de enfermedades crónicas no transmisibles. En esa primera etapa vamos a estar hablando de las tasas de las enfermedades crónicas no transmisibles, de su impacto y de lo que pueden llegar a desencadenar. ¿De acuerdo? La metodología empleada fue buscar investigaciones en dos bases de datos principalmente, en LILAX y en MEDLINE, con unas palabras clave. Palabras clave en la búsqueda fue actividad física, condición física, obesidad, infancia y adolescencia. Esos fueron los criterios para establecer esta búsqueda. Bueno, actividad física versus enfermedades crónicas no transmisibles. Acá tengo unos datos, Romancini, Fosati, Da Silva, Petroski y Cazuza, informan que las enfermedades crónicas no transmisibles son causantes de cerca del 60% de todas las muertes a nivel mundial. Y la Organización Mundial de la Salud indica que la presión arterial alta, el consumo de tabaco, los altos niveles de azúcar en la sangre, la actividad física y la obesidad, todos en ese orden representan el 38% de las muertes globales, de las muertes globales a nivel mundial. Esa es la panorámica en la que nos enfrentamos. Teniendo este panorama entonces, podemos decir que la inactividad física es un grave problema. Es un problema con el que nosotros, los profesionales en esta área, nos estamos enfrentando y tenemos que buscar algún tipo de herramientas para ver cómo la vamos a solucionar, a contrarrestar o al menos a disminuir. De acuerdo, Morphy, McNally, Murtaj señalan que los niveles moderados y vigorosos de actividad física, según estos autores, representan un factor protector de enfermedades crónicas no transmisibles por ser un indicador de salud en los niños y adolescentes. La mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles se van a establecer en la adultez. Sin embargo, vamos a empezar a ver que en la adolescencia es donde se empiezan a establecer y en la adolescencia es donde nosotros podemos tomar conciencia para ver qué acciones vamos a hacer para enfrentar esto. Acá también estos autores dicen que a pesar de que la aterosclerosis se va a generar o se va a presentar en la adultez, los signos y los síntomas se presentan, se establecen en la adolescencia, por lo que cobra pues importancia empezar a hablar del efecto de la actividad física desde estas etapas. Y también estos mismos autores dicen que el nivel de condición física que se posee en la vida adulta y la presencia de factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles está condicionada por el nivel de forma física que se tiene desde la adolescencia. Vamos a hablar entonces de la situación actual del sobrepeso y la obesidad a nivel mundial. La OMS en el 2008 sugiere lo siguiente. 1.400 millones de adultos presentaban sobrepeso en el 2008, son datos del 2008. Sobrepeso, 200 millones de hombres eran obesos y 300 millones también presentaban obesidad pero ya eran mujeres, siendo entonces un poco más expuestas las mujeres a presentar sobrepeso u obesidad. El 35% de las personas presentan sobrepeso y el 11% obesidad. Cada año se dice según la OMS que fallecen alrededor de 3,4 millones de personas en todo el mundo a causa del sobrepeso y de la obesidad. Y la carga de diabetes, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías sistémicas y entre el 3% y el 41% de la carga de algunos cánceres son atribuidos al sobrepeso y a la obesidad. ¿Sí? Situación actual, ya vamos a empezar a desglosarlo por continentes. Onis y Blosner en el 2000 desarrollaron un estudio de 94 países y determinaron la situación de sobrepeso en los continentes, siendo África en un 3,9% y en donde nos encontramos ubicados, Suramérica, con el porcentaje de sobrepeso más alto, un 4,9%. Esto hace que se dificulte un poco más el proceso de tomar acciones, porque estamos en un lugar donde es bastante alto estas tasas de sobrepeso. Ya vamos a hablar de estos mismos indicadores, pero en la infancia y en la adolescencia, que es lo que nos compete. En el 2014 sugiere la OMS que niños de 0 a 5 años presentan sobrepeso y obesidad. En 1990 eran 31 millones, en 2012 aumentó a 44 millones. ¿Sí? Una cifra pues dramática que nos indica que esto viene en aumento de una manera pues alarmante. En África incrementó de 4 a 10 millones. ¿Sí? Lo complejo es que si vamos a comparar los aumentos entre los países desarrollados y los países en vía de desarrollo, la misma Organización Mundial informa que hay un 30% de incremento más en los países en vía de desarrollo, comparándolos con los desarrollados. Entonces, el panorama siempre muestra un camino algo empinado, algo para tomar conciencia y ver qué podemos hacer. La Internacional Obesity Tax Force indica que entre los 5 y los 18 años, uno de cada 10 niños presenta sobrepeso y entre el 2 y el 3% presenta obesidad. Ahí vemos la cifra ya en millones. La Unión Europea indica que 14 millones de niños de Europa presentan sobrepeso y 3 millones obesidad. También indica que esa cifra se incrementa anualmente 400 mil y 85 mil respectivamente. En Colombia, ¿cómo tenemos los datos en Colombia? La Encuesta Nacional sobre Situación Nutricional, la ENSIN, indica que los niños entre 5 y 17 años presentan sobrepeso entre el 13,4% y obesidad el 4,1%. Si vamos a hacer la comparación, en Colombia el porcentaje total entre sobrepeso y obesidad sería 17% y el promedio mundial estaría en 13%, indicando que en ese momento Colombia estaría por encima del promedio mundial de situación de sobrepeso y obesidad de niños y adolescentes. Acá tengo un estudio para comenzar a presentarlo. Es un estudio que se hizo con población de Jerusalén. Se abarcó aproximadamente 35 mil personas. Se le hizo un seguimiento desde el momento de nacimiento hasta los 17 años para intentar establecer si hay una relación entre nacer con un peso y desarrollar sobrepeso más adelante. Los resultados son mostrados en odds ratio, que vamos a ver entonces. En la parte de abajo están los gramos con los que se nacen las personas y la tablita, la gráfica nos va mostrando que según el peso a nacer sí hay una relación para decir que podemos presentar sobrepeso principalmente a los 17 años, indicando entonces que empieza a ser muy evidente este cambio cuando nacemos con más de 3.500 gramos. A partir de ahí, el odds ratio es de aproximadamente 1.5. Recuerden que uno es neutro. Ese 1.4, ese 1.4 sí, representaría más o menos un 40% de probabilidades de ser más, de tener sobrepeso a los 17 años. Y cuando tenemos 5.000 gramos al nacer, se puede ver representado en un odds ratio de aproximadamente 4.4 el número, indicando que si nacemos con 5.000 gramos hay un 340%, aproximadamente, de padecer sobrepeso a los 17 años. Por lo que entonces también el peso al nacer sí es importante, ¿de acuerdo? Acá tengo otro estudio, este se hizo en Reino Unido, con cerca de 5 millones de personas y la intención es establecer una relación entre el índice de masa corporal y la posibilidad de padecer de alguno de 22 tipos de cáncer. Se le hizo un seguimiento entonces a la persona, a las personas y se determinó por medio de esta tablita. ¿Qué nos muestra esta tabla? Que hay una relación entre tener un índice de masa corporal superior a 25 con la posibilidad de padecer de algunos tipos de cáncer. Entre ellos el cáncer de colon, el cáncer de recto, el de hígado, el de riñón, el de la vesícula biliar, el de útero, el de útero es como de los más representativos y el de hígado. Esto se hizo con población a partir de los 16 años, indicando que tener más de 25 kilogramos sobre metro cuadrado en el índice de masa corporal, representa un factor de riesgo para presentar algunos tipos de cánceres. Como los mencionados anteriormente, este estudio fue realizado en el 2014, indicándonos esta situación en la que nos encontramos. Acá, también les propongo otra investigación realizada por casajos y colaboradores, donde evaluaron 2.569 niños y adolescentes españoles. El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre el grado de condición física y la acumulación y distribución de grasa en niños entre 7 y 17 años de edad. Acá tenemos entonces que los organizaron en quintiles, distribuyeron los grupos en quintiles según la baja condición física. Esta BCF son las clasificaciones de baja condición física. ACF, alta condición física, y se puede establecer una serie de relaciones. Por ejemplo, el índice de masa corporal en los niños de baja condición física fue de 21.9, mientras que en los niños de alta condición física fue de 18.6. En el VO2, en el consumo de oxígeno máximo, si miramos los niños de baja condición física, VO2, 39.8 versus alta condición física, 54.7. Sí, una relación bastante pues marcada. No solamente en que tener un VO2 máximo va a ser un factor protector, sino que también se relaciona con tener un índice de masa corporal más bajo. ¿De acuerdo? También hicieron sumatoria de pliegues. Acá tomaron 6 pliegues. Niños de baja condición física, 102. Estamos hablando en milímetros. Y alta condición física, 53. Sí, indicando una relación, un valor de P de 0.001 por el lado de los niños. Si vamos a ver por parte de las niñas, por parte de las niñas, estamos hablando de un índice de masa de 21.6 versus 17.9 en niñas. Y de VO2, de 35.5 a 49.7. Por último, sumatoria de pliegues también, 116.5 versus 68. Indicándonos entonces que no solamente va a ser un factor protector tener un VO2 máximo, elevado, sino que también se va a relacionar de manera positiva con la disminución del índice de masa corporal y con la sumatoria de pliegues. ¿De acuerdo? Acá les tengo otro estudio realizado con niños entre 11 y 13 años. En esa investigación, lo principal fue clasificarlos de acuerdo al estadio Tanner. Acá los clasificaron en etapa Tanner 2, antes del desarrollo puberal grande y marcado. Y encontraron lo siguiente. Los dividieron en tres grupos. Un grupo de sedentarios, que se clasificó sedentarios, realizando dos horas a la semana de actividad física en la escuela, las dos horas reglamentarias en España. Un grupo activo que realizaba cinco horas de actividad física, las dos horas de clase, más tres horas a la semana extra. Y un grupo de deportes, que se realizaba un total de siete horas. ¿Sí? Cinco horas extra, dos horas de clase obligatoria semanal. Le hicieron un seguimiento, perdón, no hubo seguimiento. Las tomas se hicieron a los tres meses. Los muchachos ingresaron, se les aplicó la actividad física y a los tres meses les hicieron una serie de mediciones, en donde establecieron relación entre peso, virando una variable considerable, peso en el grupo sedentario 51 versus 48, y 46 en el grupo de deportes. Ahí arriba, no sé si ven, se alcanza a ver una letra pequeña. Es un valor de A, disculpen, el valor de A, representado con una P de 0,05 y un valor de B representando un P, una P de Pearson de 0,01. ¿Sí? Vamos con índice de masa corporal. En el grupo sedentario, 22 versus 19 versus 18. ¿De acuerdo? Grasa corporal, también se ve que empieza a bajar. 22.7 versus 19 versus 17. También miraron el colesterol total. No hubo, pues, una diferencia significativa. Lipoproteínas de alta densidad tampoco tuvo una diferencia significativa. La lipoproteína de baja densidad tampoco. En los triglicéridos, sí. Sobre todo comparando el grupo sedentario versus el grupo de deportes, sí tuvo una diferencia significativa alta. En la glucosa, no hubo una diferencia significativa, pero en los niveles de insulina, sí. ¿Sí? Quería decir que necesitaba menos cantidad de insulina para transportar el azúcar en el cuerpo. Y eso sí es un efecto, pues, benéfico. Si miramos el VO2, 31 en el grupo sedentario, 34,9, que ahí me equivoqué en la coma, y 42,7. Sí es una diferencia significativa. Y frecuencia cardíaca máxima. Todavía se sabe, se evidencia acá, que ser sedentario es una especie de impedimento que hace que uno pueda llegar a la frecuencia cardíaca máxima. Y eso se evidencia acá comparando el grupo sedentario versus el grupo de deportes. se vio una alza. Presión arterial sistólica. En la toma de la presión arterial, también una diferencia marcada. 114 versus 108. ¿Sí? Menos presión de las venas y de las arterias para transportar la sangre a los tejidos del cuerpo, que eso es importante. Y en la presión distólica no hubo pues una diferencia pues significativa en este contexto. Con esas investigaciones hasta ahora, ¿qué les quiero decir? Que hay unos beneficios de realizar actividad física. Hay unos beneficios que se ven por medio de unas variables cuantitativas. Acá tenemos esas variables. Sé que no están al alcance pues de todos los educadores físicos. es muy difícil medir en los niveles de colesterol, de triglicéridos. De hecho, un solo examen creo que vale cerca de 30 mil pesos. Pero sí tenemos algo que está al alcance de nuestras manos. Medición del B2 máximo y índice de masa corporal también. ¿Sí? Entonces, desde ahí, les quiero decir que podemos hacer cosas interesantes. ¿Cómo se saca entonces? Acá tenemos las tablitas de la OMS en donde se clasifica si un niño está en un peso ideal, si está en sobrepeso, si está en obesidad. Tenemos unos percentiles. Entre el percentil 15 y el 85 se dice que está en un rango saludable. De 15 para abajo está en bajo peso. Y de 85 al 95 estaría en sobrepeso, de 95 hacia arriba en obesidad. Esta es para los niños. Por la etapa, la diferencia en cuanto al crecimiento. Y esta es la de las niñas con el mismo criterio. Los mismos criterios en cuanto a los percentiles. Situación actual sobre la actividad física. Acá quiero hablar principalmente de América y de Colombia. Se dice, según la Organización Panamericana de la Salud, que en el año 2005 se registraron cerca de 170 mil muertes ocasionadas por un estilo de vida sedentario. No hacer ejercicio va a tener estas consecuencias. Se muere uno por no hacer ejercicio. Que es lo lamentable. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 2009 indica que hay una baja de actividad física, hay una prevalencia en Colombia del 26 por ciento entre niños de 13 y 17 años. Y si lo empezamos a mirar, acá en Bogotá la inactividad física alcanza el 53 por ciento entre esa misma población. 13 y 17 años. En Cali alcanza un 79 por ciento. Y según Martínez, Aldarriaga y Sepúlveda, que en el 2008 hicieron una investigación con 3 mil 979 personas de 16 años hasta los 85. Se tomaron como objetivo mirar los niveles, determinar los niveles de actividad física de la población de la ciudad de Medellín. Se determinó que solamente el 21 por ciento de estas 3 mil y punta de personas le dan un estímulo suficiente al cuerpo para ser clasificados como saludables. Indicando entonces, según esa investigación que en Medellín, el 79 por ciento de la población no le dan un estímulo suficiente al cuerpo para tener unas buenas condiciones de salud. Estamos ante una situación pues alarmante que en especial pues me preocupa y vamos a ver entonces qué podemos hacer nosotros. Acá entonces, producto de eso, consecuencia de ello, Jeff y Moore señalan que esos factores, todos esos elementos son factores de riesgo para desarrollar síndrome metabólico y resistencia a la insulina. Vamos a ver entonces a partir de ese momento la condición física como un factor protector de enfermedades cardiovasculares. Acá, Blair, en el 95, señala que incrementar el VO2 máximo 3,5 mililitros por kilogramos por minuto se asocia con una reducción del 16 por ciento del riesgo de la mortalidad. Avellan, Sainz, Baranda y Ortín señala que incrementar esa misma cantidad del VO2 máximo, incrementar la 3,5, tiene una asociación con aumentar la esperanza de vida un 12 por ciento. O sea, ya vimos el panorama que tenemos, que me parece tremendo, terrible, pero acá tenemos también beneficios. ¿Qué pasa si yo hago ejercicio? No es solamente ah, tengo salud. Se mira con unos indicadores y acá como lo proponen estos autores. ¿Para qué sirve entonces el VO2 máximo? Hemos venido hablando de ello. Es actualmente uno de los parámetros más utilizados para determinar la condición física. Hay un montón de maneras de evaluar la condición física o para determinar el VO2 máximo. Unas pruebas de campo, unas pruebas de laboratorio, unas pruebas directas, unas pruebas indirectas. Lo que tenemos a la mano son pruebas de campo, pruebas indirectas, que más allá de ser indirectas nos sirven de parámetros. Acá, según el Cooper, según el Cooper Institute, en el 99 se fijaron unos límites, unos límites de VO2 máximo, que según esos límites uno puede clasificar a una persona como una condición física saludable que no tiene ningún riesgo de enfermedad cardiovascular o con unos límites que va a representar una salud cardiovascular desde la adolescencia que se va a ver en el futuro, en la adultez. Tenemos entonces esta tabla para a partir de los 14 años en hombres. Se dice que más allá de los 14 años el valor mínimo de este umbral es de 42 mililitros kilogramos minuto. ¿Sí? Un valor inferior sería entonces considerado un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. En cuanto a las mujeres ese límite es de 35 y ahorita vamos a hablar por qué se ve esta diferencia pues tan marcada. A partir de 35 sería entonces el factor de riesgo. Para las edades inferiores a los 14 años tanto para hombres como para mujeres según esto en el 99 tener un VO2 de 38 sería considerado un factor de riesgo. Otra investigación les presento pero ya aplicando estos valores estos valores normativos del Cooper Institute en una en adolescentes españoles. En esta investigación intervinieron 2.859 entre 13 y 18 años y medio de edad. Se trazaron tres objetivos determinar el nivel de condición física de los adolescentes españoles establecer valores de referencia que puedan ser utilizados en el medio sanitario para indicar el nivel de salud cardiovascular y conocer la proporción de adolescentes que no alcanzan los valores de capacidad heroica indicativos de salud cardiovascular. Esto utilizando los valores anteriormente citados los del VO2 según el Cooper utilizaron como un método de medición el test de el test Kursnavet el test de Legger y encontraron que la prevalencia de adolescentes españoles con la posibilidad de sufrir riesgo cardiovascular según el VO2 es del 17% en mujeres y del 19% en hombres. ¿Cómo traduciríamos eso? Que según este estudio uno de cada cinco adolescentes en ese momento está en una probabilidad de tener alguna enfermedad de tipo cardiovascular en el futuro cuando sea adulto. Y acá tengo una tabla más actualizada que me encontré también es del Cooper del Cooper Institute realizado por Meredith y Welk donde ya no dan unos valores para un rango ya le dan según edades y realizaron entonces una medición entre adolescentes entre niños de 10 y adolescentes de 18 años de edad en donde empezaron a clasificar por dos niveles uno zona físicamente saludable por la sigla HFS y la otra la sigla NI como necesita mejorar indicativo de riesgo para la salud ¿sí? según esto entonces se puede tener una herramienta una herramienta grande al alcance de nuestras manos para llegar y hacer este tipo de clasificación ¿sí? ¿cómo midieron el VO2? ellos lo midieron de dos maneras principales una a través del test de Legger y la otra a través del test de la milla ¿de acuerdo? que ahorita vamos a ver pues cuál es el margen de error que me parece pues digno de señalarlo más allá de hablar de VO2 máximo también hicieron una asociación entre el índice de masa corporal según estas edades y lo establecieron en hombres de esta manera ¿sí? la curvita que ven de NI es una señal preventiva que tiene una baja condición física y que necesita mejorar la HFS es una condición saludable ¿de acuerdo? miren entonces que en los hombres esto se va aumentando conforme aumenta la edad van aumentando los valores mínimos de VO2 máximo ¿de acuerdo? el pico lo encuentran acá se muestra a los 17 años un mínimo de salud cardiovascular con las mujeres este índice de masa corporal se estabiliza un poco no es tan marcada la diferencia pues ¿de acuerdo? la parte los círculos pequeños blancos son los indicadores de necesita mejorar riesgo para la salud ¿de acuerdo? esta esa investigación se realizó en el 2013 reciente y es pues un medio que podemos utilizar ¿sí? yo que encuentro como en el trabajo de campo yo tengo el privilegio de ser docente en primaria yo trabajo en una institución donde soy el único profesor de educación física y doy clases desde grado preescolar hasta el grado 11 y a partir de ahí puedo hacer entonces alguna serie de cosas que me van a permitir tener estos indicadores a principio de este año yo les hice esa valoración pues a los muchachos a partir de los 8 años de edad ¿de acuerdo? y estos son los hallazgos pues que encontré esos son hallazgos generales que en un momento les voy a mostrar de acuerdo al sexo entre 8 años el VO2 es de 48 con una desviación estándar de 3,4 y la N es la población que que tuve que tuve aplicándole el test de acuerdo pues a la edad miren que el pico entonces el pico máximo es a los 13 años a los 13 años encontré que el VO2 se encuentra en la parte más alta en 49 ¿sí? a partir de ahí va disminuyendo esa es la etapa donde se encuentran aproximadamente en el Tanner 3 en donde el desarrollo puberal es marcado y por acción de las hormonas tienen una resistencia y una condición física más elevada esto por parte de los muchachos niños niñas de manera pues general si vamos a hablar de niños versus niñas hay unas diferencias de acuerdo en niños fueron un total de 161 niñas 85 miren entonces que el pico de VO2 de los niños comparado con las niñas es diferente el de los niños por ejemplo se estableció a los 7 años a los 13 años perdón mientras que en las niñas a los 12 años indicando pues como dice la literatura la bibliografía que las niñas tienen un desarrollo más temprano si eso se puede identificar en los N también la cantidad de niños que tuve de acuerdo a la edad que se realizó el colegio tiene 378 estudiantes yo tuve la fortuna de evaluar a 246 estos fueron pues los hallazgos que podemos decir respecto a la condición física entonces que en los niños es un poquito más más retardada la máxima condición física si pero que a partir de ese desarrollo puberal empieza a haber un cambio en la composición corporal donde la cantidad de músculo aumenta y en las niñas la cantidad de músculo cuando terminan el Tanner 3 el Tanner 4 Tanner 5 empieza a disminuir por la aparición de grasa de acuerdo eso también les impide de alguna manera tener un VO2 máximo elevado este es el panorama lo que yo he encontrado lo que les he comentado de los factores de riesgo pues cardiovasculares y acá debo hacer un paréntesis para hablar de principalmente dos trabajos que encontré que me parecen interesantes uno del centro de deportes canadiense acá lo que quiero resaltar es las edades iniciales hay unas hay clasificación de tres edades de cero a seis de seis a ocho en niñas de seis a nueve en niños y la edad de ocho a doce principalmente en estas edades quiero resaltar que la parte fundamental son los padres que nosotros como entrenadores podemos ser un elemento muy importante podemos ser un factor muy importante para motivar al muchacho para desarrollarle habilidades para desarrollarle la parte psicológica pero finalmente los padres van a tener que hacerle el acompañamiento van a tener que hacerle la relación entre estarlo animando haga ejercicio desafortunadamente estamos en un medio donde todavía se exige ganar a los doce trece años y entonces van a aparecer frustraciones donde se supone que nosotros somos los que animamos ahí es donde van a estar los padres ¿si? ese es un llamado entonces ¿para qué? no decir ah bueno nosotros somos como el centro lo llamaría también a replantearnos porque sin los padres no somos no somos mucho allá en el colegio también tengo pues la posibilidad de hacer unos entrenamientos de acuerdo pues a las características cuando yo llegué el año pasado a la institución no había de esos entrenamientos los inicié y he visto que lo principal lo principal son los es la decisión del papá la decisión de la mamá y me parece muy lamentable que los deportes se estereotipen todavía que yo tenga que escuchar una niña que me dice mi mamá y mi papá no me meten a fútbol porque eso es de niños y no me dejan y le tuve que decir que era voleibol para que me dejara ¿si? los mismos niños de 10 años diciendo ese tipo de cosas entonces es algo que quiero a ir llamar hacer un llamado hacer una invitación entonces me parecería que la labor de nosotros crecería demasiado si empezamos a vincular a los padres a los padres en este proceso hacer una serie de reuniones no quiere decir que va a ser permanente pero si una reunión es donde se les informa a los papás los beneficios de la actividad física que la actividad física es indiferente para todo el mundo dependiendo sin importar el sexo ni la edad nada desde ahí yo pienso que tendríamos una gran una gran un gran campo ganado que ayer entonces también escuchaba una la discusión al final el debate el panel donde hacían eso no solamente pues los entrenadores también me parece que es fundamental el papel de los padres de acuerdo también dice dónde dónde se van a desarrollar estos estos estas tipo de actividades si y esto fue una guía que se sacó en el 2012 de acuerdo me queda por señalar esta otra investigación para pasar a la parte de las conclusiones esa fue una investigación realizada en Brasil en donde dijeron vamos a ver vamos a determinar si hay una relación entre la práctica de la actividad física y la práctica deportiva de los padres en el pasado intentaron establecer esa relación si como les decía la realizaron en Brasil con 1111 niños donde fueron entrevistados los padres también fueron entrevistados y se les aplicó una encuesta donde hacían ejercicio donde solamente lo hacía el padre donde solamente lo hacía la madre o donde los dos hacían ejercicio y desde ahí estableceron la relación entre la práctica deportiva del niño y la y la práctica de los padres de acuerdo acá tengo una también medida de asociación entre OTS Ratio adolescentes que practican deporte acá sí está la relación entre practicar deporte y que ninguno de los padres haya practicado actividad física o la mamá o el papá o ambos y que encontraron encontraron que si ningún papá practica actividad física el OR es de uno es un valor neutro pero que si la madre practica actividad física el OR es de 1,6 o sea que se incrementan un 60% la práctica deportiva solamente porque la mamá practicó algún tipo de actividad deportiva si es solamente el padre el OR es de 1,2 de un 20% pero si los dos practicaron el OR es de 2,5 un 150% más probabilidades de la práctica deportiva esto hablando de masculino femenino ya lo vamos a empezar a desglosar entre solo hombre solo mujer de acuerdo es la misma medida de asociación el de acá el que está a su izquierda hombres el que está a su derecha mujeres y si un niño va a hacer ejercicio va a hacer actividad física y la madre practicó deporte parece no tener efecto parece que da lo mismo un niño practicar deporte y que la madre lo haya practicado parece que no tiene influencia pero si el padre lo practicó el OR aumenta un 20% indicando una relación entre hijo pareciera una relación más marcada entre hijo y padre y cuando los dos lo practican el OR es de 2,3 vamos a ver qué pasa en las niñas si ninguno lo practica el OR es neutro sin embargo si la niña quiere practicar deporte y lo practica el padre la madre perdón el OR es de 2,4 parece que hay una afinidad entre niño padre niña madre si la afinidad parece ser marcada en las niñas si los dos si padre y madre practican actividad física el OR es de 2,7 se incrementa un 170% las posibilidades de realizar práctica deportiva si ok con esto yo creo que también empezamos a hablar bien del del asunto de motivar de la importancia que el padre esté vinculado a las prácticas deportivas porque de alguna manera es un ejemplo para el niño y el niño se va a motivar más allá de que haya sido frustrante más allá de que después el papá o la mamá abandonó la práctica deportiva pero va a ser un factor benéfico para vincular al muchacho o al niño al deporte de acuerdo y ya vamos a pasar a las conclusiones ya para finalizar pues esta esta revisión temática la primera una de las conclusiones una necesidad de promover desde la infancia y la adolescencia unos hábitos de actividad física entre moderada y vigorosa intensidad de acuerdo según algunos autores se dice que entre moderada y vigorosa intensidad la quema de calorías debe estar entre 2.500 por semana producto solamente de actividad física este tipo de revisión permite tener una serie de parámetros para predecir la enfermedad la aparición de enfermedad cardiovascular desde la infancia desde acá tenemos una serie de herramientas unas herramientas que van a ser necesarias y que van a ser muy útiles para ver cuál es la condición física de los niños y cómo la vamos que vamos a hacer para incrementarlas se recomienda entonces realizar investigaciones utilizando métodos directos para predecir la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles la revisión se basó en métodos de alguna manera pues indirectos como el consumo de oxígeno medido por test de leger principalmente que no deja de ser un método indirecto el índice de masa corporal también y también que se recomienda entonces valores un poco más precisos como la presión arterial el perfil lipídico el perfil glicémico y el tipo de alimentación el margen de error del test de leger es de 5,9 mililitros kilogramos minuto qué quiere decir eso que a pesar de que esta revisión indicó que incrementar el VO2 3,5 es muy significativo hay que tener en cuenta que solamente medirlo con el test de leger tiene un margen de error de 5,9 de acuerdo es una baja sensible si vamos a ver que los cambios son muy pequeños muy escasos hay una variedad de estudios en muchos países me parece también algo lamentable que tengamos que estar en un evento de tipo pues nacional donde hablamos de estudios internacionales porque no hay mucha bibliografía plasmada yo con eso no quiero decir que no hay procesos yo sé que hay procesos muy buenos los he visto pero no se sistematiza entonces la invitación es a que sistematicemos investigaciones a que sistematicemos lo que hacemos en las prácticas con la población que atendemos el VO2 tiende a disminuir aproximadamente desde los 13 años disminuye de una manera pues lineal a partir de los 13 años teniendo hay que tener esto entonces en cuenta para no esperar como unas grandes mejoras en cuanto a los muchachos a la hora de estarles haciendo exigencias un alto nivel de condición física podemos decir que es un factor protector para enfermedades crónicas no transmisibles en este caso para enfermedades cardiovasculares un índice de masa corporal superior a 25 kilogramos por mil kilogramos por un sobre metro cuadrado es un factor de riesgo para desarrollar al menos 17 tipos de cáncer consumo de oxígeno máximo incrementarlo al menos un mes 3,5 mililitros por kilogramos se asocia con una reducción del 16% de la mortalidad y aumenta la esperanza de vida un 12% hasta los tener hasta los 14 años un VO2 inferior a 42 para hombres y inferior a 35 para mujeres se considera un factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular y se asocia con un mayor riesgo de padecer sobrepeso obesidad y riesgo metabólico aumentar el VO2 máximo solamente un mililitro aumentarlo solo un mililitro reduce un 10% el riesgo de padecer sobrepeso y obesidad un dato también que nos puede servir eso pues así a manera de conclusiones acá me parece muy importante muy destacable señalar a dos profesores que han estado conmigo en un acompañamiento constante que han estado ahí cuando los he necesitado el profesor El Quinarango profesor El Quinaria los dos son también integrantes del grupo de investigación de ciencias aplicadas a la actividad física y al deporte de la universidad de Antioquia del instituto acá aprovecho para hacer los agradecimientos pues públicamente aunque no estén hoy acompañándonos me han ayudado pues demasiado y aparte la bibliografía ¿sí? muchas gracias 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 gracias